La copa es de vida, la vida es de mal No te pierdas sueltas, no te zapas Tu mano es pura, pero me da Pa' yo devorarte como animal Si no to' venido, yo te voy a esperar En mi camino a acelerar He de ti, te lo pongo Y siempre me lo pongo Y si tú me pijas, ahora dale la onda Si para mí te lo pongo Yo te entiendo de tonto Pero si tú lo pongo, te lo pongo Y tú a ti, a la cama No te pierdas sueltas, no te zapas No te pierdas sueltas, no te llevaré Y me cajas de pavar Te traes mi bebé Y nosotros fumarás Y no nos quedamos mal Ay, 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 ay